la décima y última carrera. Trata de hacer la delantera por el centro, a cancha del seis, Tororo, a estirar tres cuartos, cuerpo lo sigue, número tres, flechazo, a un cuerpo y medio por fuera, viene corriendo el competidor, número siete, ostentosa, a dos cuerpos y cuarto por dentro, corre el número cuatro, tormentosa, pin, a un cuerpo y cuarto por fuera, lo hace el nueve, a asiatic, a un cuerpo y cuarto abierto, viene corriendo el número uno, coco escribe, hay lucha adelante, por dentro del tres, flechazo, por fuera, corre el siete, ostentosa, en el medio del seis, Tororo, más atrás lo hace el cuatro, tormentosa, pin con el nueve, asiatic, los de la última, ya están en la recta final, el seis, Tororo, el pescuezo de ventaja, lo sigue el siete, ostentosa, tercero adentro, corre el tres, flechazo, cuarta ubicación por fuera para el nueve, asiatic, a los últimos trescientos metros, el número siete, ostentosa, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el tres, flechazo, por fuera el seis, Tororo, los últimos cien metros, el siete, ostentosa, tres cuerpos y cuarto, gana la última, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!